Buenos días mis hermanos Este domingo les invitamos a que pueda Alrededor de su familia Y sus seres queridos en su hogar Poder unirse a nosotros A exaltar el nombre del Señor En un mismo espíritu Y en una misma voz Es hora de adorarle Ven, ven, abre tu corazón Ven, ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, ven, es hora de adorarle Ven, ven, abre tu corazón Ven, ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, ven, toda lengua Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberanos, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón, eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te adoramos, poderos de majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, poderos de majestad. Eres el camino y la verdad. Y la verdad. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final y para siempre tus reinas no. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final y para siempre tus reinas no. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final y para siempre tus reinas no. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres el camino y la verdad Rey de reyes Te exaltamos poderoso en majestad Eres el camino y la verdad No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tú reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tú reinarás Así como lo hemos declarado Nadie se puede comparar a tu grandeza Señor Nadie puede compararse contigo Y seguimos adorándote donde estamos Sabemos que no importan las circunstancias Tú sigues siendo Dios Y tú seguirás siendo Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bendiciones, hermanos Bendiciones, hermanos de lo que dios tiene puesto en mi corazón amigos vamos a orar señor gracias por tu amor y por tu vida disponible para nosotros por tu espíritu santo que llena nuestros corazones de alegría y del fruto y de tu amor señor gracias por tu palabra gracias por tus cuidados y tus afectos para nosotros nos te amamos señor nosotros estamos muy agradecidos por tu presencia por tu amor señor en este momento señor yo quiero pedir que me ayuda a predicar me ayuda a hablar porque señor mis palabras y mis pensamientos no son tan importantes para nadie yo no soy un filósofo y yo no soy una persona de ideas yo soy un hijo del señor entonces yo necesito de tu palabra yo necesito de que viene de ti padre en nombre de jesús ayúdame a predicar ahora ayúdame a compartir con mis hermanos para que su espíritu santo hable venga a hablar en este momento a nuestros corazones para que nosotros como su iglesia podamos crecer y tener más vida y abundancia en tu presencia señor en nombre de jesús gracias señor amén amén estamos hablando sobre amor y yo quiero hablar en este momento sobre una cosa más específica que es muy importante muy importante para nosotros yo creo que es crítico es sobre cómo hablamos unos a los otros y cómo hablamos para nuestros hijos y cómo hablamos para nuestros maridos y esposas y novios y vecinos y otros hermanos una cosa que tenemos que reconocer que el pecado con la lengua es una cosa que nadie nadie consigue escapar está hecho en santiago capítulo 3 que nadie puede tener una boca perfecta lo que no se equivoca no comete errores con su palabra es un varón o es una persona perfecta y nosotros no somos perfectos somos pecadores y nosotros cometemos errores con la boca este es un facto entonces una cosa que yo creo que Dios nos dio nos regaló para ayudar a no pecar tanto con nuestra boca es el amor el amor es una cosa que condiciona la manera en que nosotros hablamos cuando olvido cuando olvido el amor cuando no hay amor cuando no hay amor en mí las palabras que yo hablo son palabras sin pensar son palabras sin preocupar con los sentimientos en lo que estoy depositando en las personas piense bien eh nuestro trabajo como padres eh los papás y mamás de los hijos es para hablar con sus hijos para enseñarles una de las cosas que hacemos que es muy importante es instituimos la identidad de nuestros hijos nuestros hijos nuestros hijos necesitan que nosotros hablamos con ellos así hijo eres mi hijo eres fuerte eres inteligente eres lindo eres gracioso eres amable y estas cosas cuando nuestros hijos cuando nuestros hijos o en las palabras dulces de sus padres de sus padres eh se instituyen de él la voluntad de ser estas cosas de de instituir una identidad eh yo creo que es muy importante oír las palabras de afirmación entonces si nosotros hacemos esto para crear nuestros hijos para traer una identidad buena para nuestros hijos y encorajarlos a ser buenas personas eh piensas que nuestras palabras para las otras personas para nuestra esposa nuestro esposo para los vecinos para los hermanos para nuestros pastores de la iglesia y para nuestros colegas de trabajo de trabajo de escuela piensas que estas palabras que nosotros tenemos no afecta o no cambian nada en el corazón de las personas yo hice yo hice un un experimento una experiencia eh algo que yo a mi me gusta de hacer siempre eh pero eh pero eh hasta todavía yo hago eh pero eh hasta todavía yo hago toda vez que me voy al 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 mercado o a una tienda eh yo intento siempre hacer sorrir la persona que está me atendiendo la persona que está cuidando de 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 mis de mis de mis de las mercadorías o alguien que encuentro en las tiendas y yo descubrí que la primera cosa la cosa la cosa que más hace que las personas sorrían es el es su nombre y yo no comprendí al principio por qué pero yo eh eh entrenaba toda vez que yo fue a una tienda yo buscaba decir las cosas o hablar hablar algo que bendecía el corazón que levantaba el corazón que levantaba el corazón de la persona para ver un sorriso una alegría surgir eh en su en la base en lo en la mirada de la persona muchas veces yo vi personas que estaban intentando pensando en llorar o personas que tenían un semblante triste eh un semblante eh 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 melancólico y y una de las cosas que más hacía que las personas hacía que las personas cambiasen su mirada de una mirada triste para una mirada alegre es cuando alguien como yo que no me lo conoce que no que no les conoce eh eh dije 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 su nombre entonces yo pensé por qué cuando dice el nombre de una persona la persona hace un a la persona sorría cuando cuando recordas del nombre de una persona o cuando una persona extraña una persona que no les conoce di su nombre la persona sorría y yo 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 comprendo yo aprendí que es porque la persona le gusta de ser identificada la persona le gusta de ser reconocida por su identidad es una cuando cuando es un simplemente un atendiente de una tienda es otro número es una parte del del de la vista de la visión del hogar de la tienda pero cuando tiene su nombre cuando hablamos su nombre la persona percibe una vez que ahora yo soy una persona yo tengo una identidad yo tengo yo tengo una 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 presencia que que hace importancia por lo menos a una persona que recordó o que pienso en decir mi nombre en saber quien yo soy entonces en partir de esto yo comprendí que toda vez que yo hablo algo con una persona si la persona es si la cosa es buena o si la cosa es es fea o es mala esto impacta la identidad esto impacta también la el semblante de la persona entonces es importante que pensamos esto porque para amar para vivir el amor de Dios nosotros tenemos que cambiar la manera que hablamos con nosotros debemos cambiar la manera en que en que escogemos las palabras que salgan a de nuestras bocas yo necesito parar para pensar y preguntar a mí mismo como Jesús hablaba mismo enojado mismo cuando Jesús se enojaba él no pecaba la palabra la biblia dice enojate pero no peca enojate pero no pecas y no permite que no permite que el sol se baja sobre su ira entonces es importante que comprendamos que mismo enojados debemos cuidar de lo que hablamos una cosa que debe recordar es que una palabra hablada no se puede deshablar no se puede retomar no se puede retomar una palabra que dice es verdad a veces quiero 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 levantar algunas algunos ejemplos de esto algunos ejemplos por ejemplo cuando un hijo tiene una novia y entonces él está enojado con su novia y él habla con su madre con su papá con su hermano mire mi novia hizo esto o mi novia es es una persona mala es una persona orgullosa es una persona ignorante arrogante y después después hace la paz con su nueve y después hace la paz con su novia y después ellos también terminan el enojo y no están más enojados no están más peleando y están puro amor juntos y después pero pero la mamá o el hijo o el papá o el amigo que oyó las palabras duras que dijo el novio de la novia se permanezcan en los corazones en la mente de las personas que oirán entonces él hace la paz pero la familia no acepta su novia más y a veces van a casar pero siempre en su corazón los otros van a permanecer con un sentimiento malo porque hizo una identidad mala para una persona con sus palabras las palabras que nosotros hablamos afecta marca la identidad de los otros de las personas con quien hablamos y también la identidad de las personas que amamos con otras personas que amamos y a veces creamos una separación una facción entre otras personas y después nosotros perdonamos y nos quedamos bien pero todavía ahora hay un problema un problema entre las personas que nosotros amamos porque plantamos una maldición plantamos unas palabras feas una cosa que palabras habladas no pueden ser retomadas no pueden ser deshabladas es importante que veamos esto que estamos plantando en los corazones de las personas en nuestra vuelta que estamos plantando en la mente en el corazón de las personas que amamos estamos construyendo la identidad de ellos estamos plantando alegría plantando un estar bueno un bien estar en ellos o estamos destruyéndonos a los poquitos estamos marcando y herrindo los corazones y las mentes y las almas de estas personas yo aprendí que que todo que hablamos con nuestras esposas por ejemplo puede ser perdonado un día pero mucho tiempo adelante una vez que 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 comete otro error a veces va a traer a la lembranza va a traer a la memoria lo que la persona lo que hablaste para la persona y ella después va a sentir otra vez va a resentir y así existe la palabra resentimiento muchas veces la manera en que hablamos plantamos resentimiento pero nosotros somos fuentes de aguas vivas está hecho en la biblia que fluirán aguas vivas de nosotros nosotros usamos fuentes o nacientes de agua que las personas puedan venir y refrescarse con con el evangelio con el amor y con la presencia del Espíritu Santo como se queda las aguas que salgan que salgan de nuestras fuentes de nuestros corazones para refrescar para traerle refrescor a los otros como se queda la vida de estas personas cuando no solamente ven refrescor pero también ven maldición y palabras feas y sentimientos negativos que nosotros proferimos para ellos por causa de un día de enojo entonces necesitamos cuidar cuidar de no hablar cosas que van a plantar una realidad una identidad sentimientos y dolores y heridas en los corazones de las otras personas que después cuando nosotros no estamos más enojados y no sentimos más la ira y no sentimos más las cosas que decíamos nosotros sentimos otra manera y queremos amar otra vez si queremos aproximar aproximar de la persona otra vez pero la persona está sintiendo palabras que decimos no podemos retomar los sentimientos no podemos corrigir las heridas heridas necesitan sanar no se puede simplemente decir oh discúlpame yo no quería decir esto que lo lo he hablado entonces la persona decir ok voy a apagar las palabras y vamos a empezar otra vez esto no existe cuando herrimos lleva tiempo para que cierre la herida y que la persona retoma confianza en usted y va a querer oír otra vez palabras que vengan de usted entonces que está plantando que está invertiendo con sus palabras en la vida de las otras personas la biblia nos dice la biblia nos dijo que que las palabras tengan la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte entonces cuando hablas palabras feas y cuando hablas palabras duras para herir los corazones de las personas puede ser está usando una arma mortífera puede estar usando una arma una arma fatal una arma peor que arma de fuego porque arma de fuego era el cuerpo pero la arma de la lengua era el corazón y la alma de la persona y no se puede retomar lo que dice entonces piense bien piense bien podemos parar para pensar pero yo tengo una una preocupación porque nosotros también somos personas de hábito y tenemos hábito de hablar las palabras que hablamos nuestro vocabulario es recorrente es una cosa que nosotros usamos todos los días entonces cuando permitimos que palabras feas entren en nuestro vocabulario estas palabras van siempre venir y una hora cuando no quieres hablar va a salir cuando no permita que sus hijos te oen hablar palabras feas pero la mejor manera para no permitir que sus hijos no oen palabras feas es nunca hablar no solamente delante de sus hijos pero también lejos de ellos porque si habla lejos de ellos va a tener el hábito y una hora que no percibes que están huyendo o que olvidas que de cuidarse va a hablar y va a herir o va a contaminar el corazón de sus hijos esto sirve para todo para los que estamos predicando como puedes predicar el evangelio para las personas ellos un día van a oír usted hablar con falta del amor de Cristo de una manera que Jesús no hablaría es importante que cuando hablamos hablamos pensando como Jesús hablaría con amor y mismo enojado Jesús hablaría con autoridad nuestro cuando enojamos cuando tenemos ira nuestra ira tiene que ser santa tiene que ser una ira santa contra el pecado y contra la la más conducta pero no contra las personas para herir las personas con la palabra y simplemente para corrigir las personas por por mal hechos y aprender a hacer bien la próxima vez seguro es muy muy importante que aprendemos usar nuestras bocas para bendecir las personas y no para maldición vamos ver que dijo la palabra de Dios vamos leer estamos siguiendo sobre amor en primero corintios 13 estábamos hablando sobre los puntos varios puntos no todos ni todos pero varios puntos que están están descritos en primero de corintios 13 versículo 5 primero de corintios 13 hoy vamos leer simplemente el versículo 5 primero de corintios 13 versículo 5 no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente y no guarda rancor no se comporta con rudeza con rudeza en algunas tradiciones está hecho que no se habla palabras gruesas rudes está diciendo en la manera de hablar no se enoja no se guarda rancor y no es egoísta la manera de hablar con rudeza es egoísmo porque sentimos nos aliviados del enojo sentimos aliviados de los sentimientos de ira cuando hablamos fuertemente para una otra persona muchas veces son las palabras que escogemos para aliviar los sentimientos de enojado que tenemos los sentimientos de para que nos nos hacen sentir cuando cometen errores contra nosotros entonces no se comporta con rudeza déjame leer en de de Efesios del libro de Efesios capítulo 4 versículo 29 ok está está escrito así evitar toda conversación obscena toda conversación obscena por el contrario que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean bendición para quienes las escuchan que sus palabras sean bendición para quienes las escuchan ok evita toda conversación obscena por el contrario que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean bendición para quienes las escuchan la palabra de dios está nos orientando a evitar las conversaciones obscenas las palabras obscenas las ideas obscenas ok vamos continuar a leer en santiago capítulo 3 versículos 9 a 12 santiago capítulo 3 versículos 9 a 12 vamos a leer con la lengua bendecimos a nuestro señor y padre y con ella mal maldecimos a las personas creadas a imagen de dios de una misma boca salen bendición y maldición dulce y agua salgada hermanos míos esto no debe ser así puede acaso brotar una misma fuente agua dulce y agua salgada hermanos míos acaso puede dar aceitunas una higuera o higas higos a un naví pues tampoco una fuente de agua salgada puede dar algo dulce o entonces nuestra boca pertenece a dios y es un un herramienta un herramienta de amor o nuestra boca entonces pertenece al pecado y es una herramienta es una herramienta de dolor no podemos permitir que nuestra boca sea de los dos cuídate que sus palabras sean palabras de amor palabras dulce es una práctica si tienes dificultad dificultad si tienes un vicio de hablar palabras obscenas si tienes un vicio de hablar de hablar ofensas si tienes un vicio de enojarte hablar cualquier cosa cuando te enojas necesitas no condenarse y si intentar siempre a cambiar la manera pierde la práctica y cuando cometes ese error arrepéntate arrepéntate y busca al Espíritu Santo y pida otra vez con favor ayúdame a usar esta boca solamente para bendecir y para amar para bendecir y para amar yo quiero que salen bendiciones no maldiciones yo quiero que salen de mi boca amor y no el odio yo quiero que salen de mi boca identidad y no muerte de las personas yo quiero producir vida vida en abundancia como Cristo yo quiero ser un mensajero yo quiero ser un amigo de Cristo que age como Cristo que habla como Cristo habla que habla palabras que cuando las personas piensan yo creo que Jesús está hablando conmigo necesitamos tener este amor yo no sé cómo cómo hablas yo no sé cómo está cómo es la práctica los hábitos de hablar de cada uno de ustedes yo sé que en la iglesia no yo no he escuchado a alguien hablar obscenidad pero pero en la iglesia es fácil porque todos están oíndo y las personas pueden juzgar pero cómo hablas cuando no hay nadie para juzgarte cómo hablas cuando estás solo recordas que nunca estás solo siempre independiente de cómo hablas Dios está oíndo y o con sus palabras bonitas de bendición están alegrando el corazón de Dios o con sus palabras obscenas y con sus chistes y bromas sobre cosas impuras y su manera de hablar de muerte y de maldición entristece el corazón de Dios porque están hijos de Dios mismo los que no conocen Dios Dios los ama y necesitamos mostrar el amor de Dios para nuestros hijos nuestros esposos para nuestros nuestros amigos vecinos colegas para el mundo vamos contribuir en construir el reino de Dios con amor y no destruir los corazones de las personas y hacer mal al nombre de Jesús con la manera que hablamos y dar mal mal nombre para el cristianismo para la cristandad ok vamos a orar mis hermanos Dios hermanos abren su corazón levanta sus manos y recibe esto Dios yo quiero pedir que su Espíritu Santo venga a traer una convicción para cada uno que está oyendo esta predicación para que ellos repiensan repiensan la manera en que hablan para que decidan ahora para siempre a usar sus bocas como una herramienta una herramienta para crecimiento y para atraer vida en nombre de Jesús Señor ayúdanos como iglesia a traer vida con nuestras palabras para nuestros hijos a bendecir nuestras esposas y esposos para bendecir nuestros vecinos hermanos padres colegas ayúdanos Señor ayúdanos Señor porque con la boca es la manera más difícil de no pecar en las otras cosas son más fáciles su palabra nos dijo que quien consigue guardar su lengua guarda todo el cuerpo quien es perfecto en hablar es perfecto por todo pero Señor nosotros no somos perfectos entonces cometemos errores y equivocamos con la palabra nos ayuda Señor a ser puros y santos principalmente en la manera de hablar para que proferimos y profetizamos vida y amor y y su palabra y sanidad Señor para los otros que están nos oíndo para edificación para encorajarlos para sermos amables Señor y no malos en nombre de Jesús yo quiero pedir venga Espíritu Santo porque sin ti no conseguimos no es posible sin tu presencia nosotros somos flacos y perdidos pero con tu presencia podemos aprender cada día a usar más y más nuestras bocas para bendición y para traer vida y menos y cada vez menos usarlo para maldición y para y para herir corazones queremos edificar su reino perfecto de amor utilizando nuestra boca para proferir amor en nombre de Jesús amén amén hermanos reciben las bendiciones del Señor que esta semana tengan paz y viven la presencia de Dios con pureza y santidad que él llene su casa de alegría amor perdón que que él venga que él viene a sanar nuestros corazones de las ofensas que las dulces consolaciones del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes reciben la paz en nombre de Jesús hasta la próxima y y y y y y y y